Hoy os voy a hablar de Call of Duty, el Modern Warfare, pero la versión remastered para PS4, la que han dado con el Plus ahora en marzo de 2019. Es un juego ambientado, como su propio nombre indica, en la guerra actual, que nos lleva de la mano de un par de marines, digamos si es un marino americano o un marino inglés, las As y los marines, en dos escenarios distintos, intentando acabar con amenazas terroristas. Entonces, la amenaza global, la que conocerá más el jugador que los personajes, está bien, está bien planteado, podría dar para una serie una temporada 24, pero entiendo que no acaba de estar del todo bien explicado, que podría estar un poquito más ligado todo o un poquito más de trasfondo. Entonces, la sensación que te queda es como que te falta que te cuenten algo. Que quizás la sensación que buscaban, porque tu personaje no deja de ser el marine que está en la misión, al marine no tienen por qué explicarle lo que hay detrás. Le dan el objetivo y poca cosa más. El objetivo porque hay que cargárselo y ya. Entonces, pues la trama está bien, pero sin pasarse. Ya hablo de la trama porque si seguís el canal, veis los gameplays que acostumbro a hacer, los análisis, os habréis dado cuenta de que soy un jugador de juegos de campaña. No, mirad, me está distrayendo tenerlo aquí delante. Soy un jugador de juegos de campaña, no juego excesivamente a multis. Y menos si son competitivos, desde las arenas de World of Warcraft. El primer Destiny, que le di un poquito al PvP, o lo que podría ser, aunque tiene por aquí el Dota 2, le juega muy poquito, muy, muy, muy poquito a tema competitivo. Y Call of Duty, pues tampoco se me llame demasiado y ni lo he probado. Ya lo habéis visto, antes de seguir con el análisis, no he probado el multi de Call of Duty, ya me podéis pegar si queréis. Lo he jugado por la campaña, con mis santos cojones morenos, pues es lo que es. Ya está. Dicho esto, sigo, me falta el apartado técnico, que es parte de la gracia del juego, la jugabilidad y la opinión, y ya acabamos. Mira que yo quería que fuera corto, eh. Y creo que si me va a ir este, por encima de los ocho minutos, fácil. A ver si lo cortamos. Me voy. El apartado técnico. Una de las gracias que tiene, pues ponerse con un remaster de un juego de 2007, menos por lo que ponen en la caja, es actualizar el apartado visual del juego, traerlo al motor gráficos actuales. Y lo han hecho bien. Se nota especialmente lo que son las expresiones faciales, los modelados de los personajes y los enemigos, las explosiones, efectos, etcétera, etcétera. El aspecto visual, se nota que es un juego ya actual. No es un juego actual top. Está por debajo de juegos, yo que sé, creo que he citado antes a Blancen. Blancen se ve mejor que esto, también es normal. Una cosa es un remaster y la otra es el juego final. Me acabo de pegar un susto porque se ha caído algo fuera, pero creo que no se ha hecho daño nadie. Que es normal que el juego sea... no esté top dentro de lo actual. A ver, es un remaster que han hecho para regalar e incentivar la compra de una entrega nueva de la saga. No es un remaster para venderlo a 50 euros, aunque al final lo han sacado en caja. Así que el acabado visual se nota que es de esta generación, que es un buen juego visualmente. No chirría para nada jugarlo en la Play 4 o lo que podrías jugarlo en un PC. Pero no está a la altura de los top. Lo que sí que está a la altura de los top y no he envejecido nada es la estupendísima banda sonora y el doblaje. Me parece una maravilla. Tiene el juego ya 12 años, va para 13 y sonoramente muy bien. No he envejecido nada. Muy, muy, muy buena. Para mí casi, casi que lo mejor del juego es la banda sonora y el doblaje. Ahí lo dejo. Así que, técnicamente, justifica si tienes el original volvértelo a jugar. Es una campaña de seis horas. Si te quedó buen sabor de boca, pues le puedes volver a dar un tiento. Además han pasado un montón de años para desengrasar. A mí, por ejemplo, me ha ido muy bien para pasar entre Dragon Quest XI y Red Dead Redemption, dos juegos largos, ole gordetes. Un juego ágil, rápido de matar de seis horas, me ha ido estupendo para desintoxicarme la cabeza. Ya veremos a qué juego cuando acabe el Red Dead. Además, es un juego, si queréis ver cómo se ve y tal, tenéis los gameplays aquí en el canal mismo. Hay una lista de reproducción en dos veces. Está dos veces. En tres días se ha acabado el juego y podéis ir a cualquier momento y podéis ver cómo se ve el juego. Ya sabéis que en YouTube pierde calidad, pero bueno, podéis hacer una idea aproximada de cómo ha sido el remaster. Así que, por ahí bien. Jugablemente, no deja de ser un shooter. Es un shooter de toda la vida. Tiene 12, casi 13 años. Llevamos dos armas, tenemos puñal... En algún momento, yo creo que lo salgo dos veces, hay granadas... Podemos cambiar el arma por las que dejan los enemigos... Cada una actúa... Una de las gracias que tiene jugablemente es que cada una de las armas actúa de una forma muy particular. Eso es algo que a día de hoy es muy, muy habitual, pero que hace estos años igual no lo era tanto. Entonces tiene mérito que no se comporte para nada igual una AK-47, cual sea el arma que llevamos de inicio. No tiene nada, 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 nada que ver. Son dos tipos de metralleta. Sigue por ahí muy bien. Además, responde rápido, apunta donde tú quieres y no se desvía. La física está muy bien. La inteligencia artificial de los enemigos no está mal. De hecho, tiene un exceso de puntería para mi gusto. Soy un poco malo en los Call of Duty. Lo veréis cuando me veáis jugar, si os vais a los directos. Y creo que la dificultad está un poco por encima de lo que a mí se me da bien. Y mira que es un género que en el shooter no soy excesivamente bueno, que lo haremos. Y me ha costado. He jugado en fácil y me han matado más de una vez. Ahí lo dejo. Manquismo propio, seguro. Pero ahí lo dejo. Para los que seáis mejores, tenéis un montón de modos de dificultad para adecuarlo a vuestro gusto. Entonces, las misiones normalmente son pasilleras. Ya lo he dicho, en el tema de la historia son escriptadas. Da una falsa sensación de apertura porque los escenarios a veces ves un poco lejos, pero es mentira. Para que te acercas te bajan el paso por cualquier tontería. Igual hay una pared, hay un edificio, lo que sea. Pero da la sensación de que estás en una guerra urbana cuando estás en ciudad. O de que te estás pudiendo esconder de los enemigos en campo abierto. De que estás en guerra. Se nota mucho el tema de explosiones. Te mete. Es un juego que sabe meterte. Y eso está apoyado por un buen gameplay. El no tener 200 millones de armas entre los que cambiar a la vez, que solo llevas dos, también ayuda a familiarizarte con ellas y acabar mejorando. Así que yo diría que jugablemente el juego pasa bien. Que igual la dificultad y la puntería y el daño de los enemigos a mí me parecen excesivos. A mí. A vosotros igual no. Pero bueno, que está bien. Es un juego que es divertido. Así que mi opinión es que si no tenéis el Call of Duty original y pudisteis darle a comprar gratis con los del Plus, jugarlo. Porque a ver, si solitas os lo pasaréis bien. Es un juego muy divertido de jugar. Que ya lo tenéis que comprar. Yo lo he visto en Amazon. No sé si es a 20 euros. Creo que lo he visto por ahí. En formato físico, en digital. Ni lo he mirado. Podéis darle un tiento. Es peor que las últimas instalaciones de la saga. Pero es una... Como es un género que le cuesta, le cuesta envejecer. Porque el gameplay desde el Doom hasta el último ha mejorado en cuanto a velocidad. Ha mejorado en cuanto a poder apuntar distintas alturas, diseño de niveles. Pero lo básico es lo mismo. Es como la mayoría de JRPGs. Lo básico, por turnos, es lo mismo. Se le puede poner una cosita más, una cosita menos. Pero lo básico es lo mismo. Entonces, el gameplay no ha envejecido para nada. Sigue siendo igual de divertido de lo que era en su momento. El upgrade gráfico le ha venido de puta madre. Y la trama está bien sin pasarse. Pues si lo encontráis bien de precio, o de segunda mano, o lo que sea. Yo creo que por 10 euritos o así, 10-15, sería un precio razonable. Y ya si le vais a dar online, podéis pagar 20 perfectamente. Yo creo que es un juego que puede merecer la pena. Si buscáis shooters con una trama más trabajada, o están los Bioshock, por ejemplo, que no acabarían de ser shooters. Me gustan más los Borderlands. Me gusta más cómo funcionan Dishonored en cuanto a trama y en primera persona, aunque no acabarían de ser un shooter tampoco. Igual creo que me gustan los shooters. Los Halo, evidentemente, son mejores todos. Estoy diciendo los que veo aquí de la Gitchbox, ¿vale? Por poner sagas sin dar es Far Cry. Podría ser una cosa distinta, porque este es más pequeñito, es más escriptado. Yo creo que si os gustan los shooters, y no lo habéis probado, aunque solo sea por ver una parte de la historia, porque este cambió bastante lo que es la saga Call of Duty, vale la pena que le echéis un tiento. Y más si os gusta el online, como ya he dicho. Si no, pues siempre hay otros géneros. A mí personalmente me ha gustado, me lo he pasado bien jugándolo. Creo que no ha sido una pérdida de tiempo para nada. Es un juego notable. Y os recomiendo eso. Si os gustan los shooters, aunque sea un poquito, os da la ambientación. Y ya está. Hasta aquí. Creo que se me va a ir de tiempo esto bastante más. Quería hacer un vídeo cortito. Voy haciendo golpes y esto para el micro va estupendo. A lo que iba. Quería hacer un vídeo más cortito y creo que se me va a ir un poquito de tiempo, pero bueno. Es lo que tiene. Cuando uno se pone a hablar y no se calla. Ya está. Si queréis ver más vídeos, si os gusta más o menos lo que hago, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Le dais a like, os suscribís. Además, suscribiéndoos, podréis comentar los vídeos de sorteo y participar en ellos, que hay cositas en juego muy chulos. Y ya está. Hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!